Los resultados del tercer estudio regional y comparativo Terce aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación YESE de la UNESCO evidencian una mejora significativa en el sistema educativo del Ecuador. Este fue el anuncio que Morris Villager, especialista de programa de la Aureal UNESCO y coordinador técnico del Terce, realizó desde Brasilia. Por estas tendencias también entre países, lo van a ver en los datos, se mantienen entre Terce y Terce. Todos los países mejoraron, o casi todos, pero los mejores países, mejores sistemas y los intermedios no cambian necesariamente el lugar, con una interesante excepción que es Ecuador en esta ocasión, que mejoró mucho. El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, hicieron eco de esta información y comunicaron los resultados obtenidos en este estudio con la presencia de Zadia Sánchez, directora de la oficina de la UNESCO en Ecuador. Al respecto, Ecuador presenta una realidad alentadora en cuanto a un acceso más educativo a la educación general básica, bajo sus siglas EGB. Si bien es cierto que el país alcanzó en el año 2011 una tasa de asistencia a EGB del 95.4%, según informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador y los datos de la encuesta nacional de empleo, ha existido un crecimiento más acelerado de esta tasa para los grupos de indígenas y afroecuatorianos. Esto es definitivamente un logro positivo. Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas, lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación. Si se compara los resultados de Terce con el segundo estudio explicativo y comparativo Terce, realizado en el 2006, donde Ecuador estuvo entre los tres países de la región con peor desempeño educativo. Harvey Sánchez, director ejecutivo del INEVAL, profundizó en los resultados obtenidos y evidenció la mejora en los puntajes de los estudiantes ecuatorianos. En el Cerce estuvimos en el penúltimo lugar y nuestra mejor posición fue el antepenúltimo. Esa fue nuestra mejor posición. Estuvimos alrededor de una desviación estándar abajo de los países que lo hacían bien. O sea, muy lejos de hacerlo bien. ¿Qué pasó ahora? Bueno, este es el primer resultado de cuarto. Y este resultado de cuarto es en matemática y lenguaje. Y estoy comparando lo que pasó en verde oscuro, en el Terce, y en claro, en el Cerce. Tuvimos 473 puntos hace 7 años y ahora 524. ¿Qué pasa en lenguaje? 452, 508 puntos de nuevo por encima de la media. Vean lo que pasa con los chicos de séptimo. 460 puntos tuvimos hace 7 años y ahora 513. Pero las ciencias ya son un resultado, son un significante de lo que pasa. Y tenemos en promedio 510 puntos. No evaluamos ciencias en 2006, por eso no está comparado con lo que pasó en 2006. Somos el primero que ha logrado alcanzar estos niveles de ciencias en un periodo tan corto. Por su parte, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, explicó que la mejora en el sistema educativo del país se debe a los cambios profundos que ha experimentado el país en los últimos 7 años. Docentes, este es definitivamente un día muy especial para América Latina y para el Ecuador, fundamentalmente. Muy especial porque como se pudo ver en el video, se evidencia que durante estos últimos 7 años, toda la región ha mejorado sus sistemas educativos. Y tenemos que congratularnos por eso. Pero es especialísimo para el Ecuador, porque si nosotros escuchamos los comentarios de expertos internacionales, de la propia gente que trabaja en la UNESCO, lo que dicen es que con estos estudios, con el estudio Terce, Ecuador ha sido la sorpresa. Ecuador está avanzando muy rápidamente en sus procesos de transformación de la educación, enfatizando no sólo en el incremento de cobertura, sino también de calidad. Yo diría que para hacer esta evaluación hay que revisar las cosas desde varias perspectivas. O sea, no creo que sólo los resultados que obtenemos hoy sean producto de lo que hemos hecho en materia educativa, sino que esto tiene que ser abordado desde una visión más bien sistémica de lo que está pasando en el Ecuador. Lo primero que habría que decir es que todo, todo se lo tiene que ver en contexto. Es decir, todo es parte de un sistema que va cambiando, todo tiene interrelación, la política económica, la política social, la política productiva, todo está interrelacionado y va creando el ambiente adecuado para que se puedan dar estos saltos cualitativos importantes. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a la economía y analizamos lo que ha pasado en materia económica en el Ecuador, también la CEPAL ya lo ha reconocido, es decir, otro organismo internacional, en estos últimos siete años el Ecuador es el país que ha tenido consistencia en crecimiento macroeconómico. Es decir, es una de las economías latinoamericanas que más crece, que más rápidamente crece. Incluso en la crisis del 2009, cuando casi todos los países latinoamericanos decrecieron, el Ecuador tuvo una tasa de crecimiento positiva. Con estos resultados, el Ministerio de Educación tiene evidencia científica que la educación del sistema educativo del país ha mejorado y reitera su compromiso en seguir fortaleciendo la educación del país. Ministerio de Educación Porque juntos transformamos la educación. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Flickr.